Y quizás hoy también podemos tener algunas persecuciones contra la iglesia, hoy tú puedes tener algunas persecuciones a nivel personal, ¿para qué? Para que tú no sigues, para que tú no continúes ese camino. Habrán personas que te desaniman, habrán personas que dicen, no, ¿cómo vas a madrugar? Mira, tienes que viajar a los niños al colegio, ¿qué te vas a poner a cantar? Hay personas que lo pueden desanimar en el camino. Y no es gente mala, pero desaniman, ¿no? Lo pueden desanimar, ah, vos solamente cantando, a organizar tu hogar, no, y se que puede haber gente que le desanime, ¿no? Y uno se puede desanimar en el camino, incluso en la misión, ¿no? Cuando a veces nos mandan lejos, ¿no? Y uno se siente como solo, ¿no? Sí, y la gente a veces es un poquito difícil, ¿no? Y en ese camino uno, aunque no tiene tantas persecuciones duras, pero se puede desanimar, se puede encontrar como solo, desanimado, ¿sí? Pero en ese camino, cuando uno tiene problemas y dificultades, cuando hay crisis en ese camino, también es importante, dice el apóstol San Pedro, que nos animemos, ¿sí? Y tú debes animar, debes dar esperanza a los otros, ¿sí? Somos un solo cuerpo, somos una sola familia, y entonces tenemos que animarnos, ¿no? Ustedes como hermanitas, ¿no? La hermanita que está por allá en el Perú, la hermana Alexandra, hola hermana Alexandra, ¿cómo estás? Aquí te estamos extrañando, pero te animamos para que sigas adelante, qué bonita esa misión que tú estás haciendo. Bueno, mire, es una forma de animarse, ¿no? Animarse a la persona que estaba en la parroquia y que ahora ya no la vemos, no sé por qué, qué pasó. Y entonces ustedes dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no vas a misa? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no nos colaboras en la parroquia? Y entonces ustedes tienen que llamarse y animarse a las personas que son buenas, que nos colaboran en la parroquia, y quizás por un malentendido, quizás por la falta de la comunicación asertiva, se desanimaron. Y entonces usted tiene que llamarle, decirle a usted es muy importante en el trabajo de la parroquia, usted juega un papel importante allí, o en la familia de pronto, ¿no? Hay un familiar que es el que hace todo y corre por un lado o por otro, y de pronto lo miramos con unos bajones. Entonces, ¿qué tenemos? Que nosotros animarnos, animarnos los unos a los otros para que no se nos estanquen y se nos paren en el camino, ¿sí? Porque el camino no está uno para sentarse, el camino no está para estancarse, el camino está para transitar. Porque cuando uno se para en el camino lo que hace es toro. ¿Sí o no? Caminos reales, caminos pequeñitos para allá en las veredas, ¿no? Usted parense ahí en la mitad del camino, hombre no deja pasar, hace estorbo. Empieza a caminar usted y entonces usted sirve de guía para otros. ¿Sí? Entonces hay que animarse en el camino, ¿sí? Y también en el camino hay que darle gracias a Dios, ¿no? Uno cuando va caminando por el campo, ¿no? Uno mira unas hermosuras de paisaje, ¿no? Que bacano esta vida. Uy, que mira, si miras allá ese paisaje, sí, pero mira ese rechuelo acá, pero mira este árbol, pero mira. Uy, que bonito. Y uno mira bien bonito cuando camina. Cuando camina con Dios también mira la vida bonita. Y entonces cuando uno mira la vida bonita con Dios, hay que darle siempre gracias. Y todos los días en el camino de la vida, hay que darle gracias a Dios por la vida que tenemos. Hay que darle gracias a Dios por la salud. Hay que darle gracias a Dios por la inteligencia. Hay que darle gracias a Dios por los amigos. Hay que darle gracias a Dios por todo. ¿Sí? Y hay que ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque Dios te dota de todo lo que tú necesitas para caminar. No te hace falta nada en el camino. Entonces, en el camino de salvación, nuestra meta es caminar. Y darle gracias a Dios para sentir la presencia de un Dios que nos ama, que nos acompaña. Y cuando tú das gracias a Dios, es porque tú eres feliz. Y cuando tú eres feliz, haces feliz a los demás. Y eso anima a que otros que están empezando a caminar, continúen con este camino. Son tres palabras. Entonces, la palabra transversal se llama el camino. Camino de salvación. Y el camino de salvación es Jesucristo, que nos lleva al camino donde está Dios Padre. ¿Sí? Pero en este camino de salvación vamos a tener dificultades, problemas, persecuciones. Pero también tenemos que animarnos. Y tenemos que dar siempre gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Gracias.